¿Qué tal amigos? Aquí estamos en César Jim Hoy quiero compartirles 3 ejercicios de tristes básicos las cuales son para dar volumen y aquí les vamos a enseñar como hacerlo correctamente comenzamos con un press francés combinado con un press con barra cerrado para darle más forma y poco más de volumen a los tristes vamos a llevar en 3 fases por detrás de la cabeza un press francés combinado con el press cerrado en forma de super series vamos a hacer 10 de francés y 10 de cerrado así te da más tamaño y un poco más de volumen a los tristes con copa que también es uno de los ejercicios básicos del tristes la cual vamos a tratar de tener los brazos un poco cerrados si no eres capaz pues lo puedes abrir un poquito no tanto un poco para que trabaje más la parte de afuera ¿viste? ¿viste? En esta copa vamos a hacer cuatro series de dos. En el último hacemos este trixex polea, lo podemos hacer con barra o con lazo. Me gusta más con lazo porque te trepa o te levanta un poquito más el trixex y te lo parte más. ¿Listo? La cual se te ve un poco más de volumen. Música En esta extensión hacemos cuatro series de dos. Bueno, y aquí terminamos esta rutina de tres ejercicios básicos que te van a dar buen volumen en los trixex. Espero que te suscribas y nos vemos aquí en Cesar Gym. Música